...el tiene la misma coordinación ante vosotros, también de seguirnos haciendo nuestra misma decisión para favorecer al honorario del ayuntamiento, a Ciudadanía y a Ciudadanía. Ciudadanos, compañeros, seguidores todos de los ayuntamientos, a Ciudadanos, 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 a Ciudadanos. La particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, cumplir fiel y patrióticamente como se ve desde el cargo del presidente municipal que el honorable Ayuntamiento Constitucional le ha conferido, si así lo hiciera, que la Nación, el Estado y el municipio se lo prende, y si no, se lo demanden. Gracias. Aplausos.